El presidente de la República, Jimmy Morales, asistió hoy a la inauguración del remozamiento de la pista activa del Aeropuerto Internacional Aurora, junto a su esposa Patricia Marroquín de Morales, el vicepresidente Jafet Cabrera y autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estamos entregando una pista completamente recapeada con su entrada y salida, la cual representa 300 mil metros cuadrados de asfalto, indicó Morales. Pero vamos tratando de dar los pasos necesarios para que nuestro aeropuerto sea seguro, accesible, comercial, atractivo. Efectivamente, es la primera puerta de la entrada de muchos turistas al país. El mandatario también destacó el proyecto que se dio gracias a la cooperación de todos los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de la Defensa y todas las empresas que van creyendo en Guatemala, lo cual es un que está haciendo que las cosas poco a poco vayan cambiando. Los trabajos de rehabilitación de la pista tuvieron una duración de cuatro meses, los cuales se realizaron en horarios nocturnos para no interrumpir en los vuelos que ingresan al país y tuvieron un costo total de 55.6 millones de quetzales, fondos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En 2017, con el equipo del Ministerio de Comunicaciones, a cargo del señor ministro Ingeniero Aldo García, no escatimamos esfuerzos para reunir los recursos propios que permitieron realizar esta obra. Es importante mencionar que fue una obra licitada en el 2017, realizada en el 2017, concluida en el 2017 y pagada en el 2017, lo cual no se realizaba desde hace 16 años. Para DCA TV informó Noé Pérez.